La caja de Pandora, les voy a contar mi historia de la caja de Pandora, cultura general obviamente, para que podamos tener un poquito más de contenido aquí en mi cuenta de TikTok y me empiecen a seguir. Pero va más o menos así. En la caja de Pandora, al principio de los tiempos, un titán llamado Prometeo entregó a los hombres el regalo del fuego. El dios Zeus estaba furioso con el titán por no haber pedido su permiso primero y con los humanos por aceptar el regalo. Por lo que ideó un plan para castigar a todos. Zeus le ordenó a Hephaestus que creara una mujer hermosa a quien llamó Pandora. A Frodita le imprimió el don de la belleza. Hermes le dio a Austucia. Atenea le enseñó diversas artes y Hera le hizo el regalo que cambiaría la historia de los hombres. Por siempre, la curiosidad. Luego, Zeus ordenó a Hermes llevar a la hermosa mujer a la tierra. Antes de emprender su camino a la tierra, Zeus obsequió a Pandora una caja de oro con incrustaciones de piedras preciosas, atada con cuerdas doradas, y le advirtió que bajo ninguna circunstancia debía abrirla. Hermes guió a Pandora desde el Monte Olimpo y se la presentó al hermano de Prometeo, Epimeteo. Los dos se casaron y vivieron felices, pero Pandora no podía olvidar la caja prohibida, la que le habían obsequiado. Todo el día pensaba en lo que podía haber adentro de la caja. Anhelaba abrir la caja, pero siempre volvía a atar los cordones dorados y devolvía la caja a su estante, donde la tenía guardada ella. Sin embargo, la curiosidad de Pandora se apoderó de ella. Tomó la caja y tiró los cordones, desatando los nudos que cubrían obviamente la caja. Para su sorpresa, cuando levantó la pesada tapa, un enjambre de adversidades estalló desde la caja. La enfermedad, la envidia, la vanidad, el engaño y otros males volaron fuera de la caja en forma de polillas. Pero dentro de ellos voló una hermosa libélula trazando estelas de color ante los ojos sorprendidos de Pandora. Recuerden que habían desatado la envidia, la enfermedad, la vanidad, entre otras cosas obviamente en forma de polillas. Pero aun nada de ellos salió una libélula trazando estelas de color, ¿ok? A pesar de que Pandora había abierto la caja y había liberado el dolor y sufrimiento en el mundo, también a esta se le había permitido que la esperanza lo siguiera, la esperanza en forma de libélula. Y el mensaje de la historia de la caja de Pandora es en pocas palabras que, y es la esperanza, lo que permite a la humanidad seguir adelante a pesar de todas las adversidades que se nos presentan.